No, otra noche más Yo sé que ya es tarde Dile, este mundo no es igual Espérame donde quiera que estés Tantas cosas por vivir Y tan pronto vino el fin Porque tuvo que ocurrir Porque terminó así Debieras estar aquí Y ser mi destino Siento que así te vayas Quisiera decirte adiós Te fuiste sin despedir Que dura es la vida así Llevo en mi corazón Tu voz, color, tu ser Tu dulce alma Te echo de menos Tus besos, tus caricias Ya no aguanto más Si es que tú no estás ¿Qué hago yo aquí? Tantas cosas por decir Importante es para mí No aguanto más No aguanto más No aguanto más El tiempo más Sí No aguanto más No aguanto más ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué tuvo que ocurrir? ¿Por qué terminó así? Debieras estar aquí Y ser mi destino Siento que así te vayas Quisiera decirte adiós Te fuiste sin decidir Que dura esta vida así ¿Por qué tuvo que ocurrir? ¿Por qué terminó así? Debieras estar aquí Y ser mi destino Siento que así te vayas Quisiera decirte adiós Sin ti Sin ti Sin ti Que dura esta vida así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!